Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com El programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica Busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más En Vendoganga.com lo va a encontrar Eso si, hay miles de televidentes viendo este programa Si usted ve el carrito en sus sueños, no lo piense más Agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad A continuación, lo mejor de Vendoganga Hola amigos de Vendoganga, bienvenidos al mundo de Power Products Estamos ubicados en el edificio Honda La Bruca Queremos mostrarles un poco de la gama de productos de Honda Power Products de fuerza motriz Invitarlos a que nos acompañen acá en el edificio Honda La Bruca Ubicado a 100 metros este de la Plaza de Deportes Recuerden amigos que nuestra gama de Honda Power Products Incluye lo que son las hidrolavadoras, cortadoras de césped, motobombas, generadores Sin dejar de lado nuestra línea marina Contando con motores de 5 caballos hasta 150 caballos de fuerza Quiero mostrarles amigos esta moto guadaña 4 tiempos, 2 caballos de fuerza en el cual se encuentra en promoción Esta moto guadaña Honda sirve para trabajo pesado en su finca, en su lote O para trabajos más domésticos, es 4 tiempos, inclusive con motor insonoro Podemos tener una autonomía de 7 horas uso diario y super económica Dentro de la línea de Honda Amarín tenemos motores desde 5 caballos hasta motores de 150 caballos de fuerza Mi nombre es Álvaro Porras y los esperamos aquí en el edificio La Bruca para servirles Esta semana tenemos una promoción de motores de 115 y 150 caballos de fuerza Funcionamiento de gasolina, inyectados y arranque eléctrico Por su gran desempeño pueden ser usados tanto en embarcaciones de recreo como de trabajo Esto debido a su alto estándar de calidad Cuentan con una garantía de un año y todo el respaldo en servicios y repuestos Honda Recordemos amigos estamos ubicados 100 metros este de la plaza de La Bruca Donde también encontrará nuestra línea de cortadoras de césped de .5 caballos de fuerza con tracción y sin tracción Contamos con la Harmony 2 HRS 216 La cual es un equipo bastante económico con tracción trasera El cual puede ayudarle en lo que son sus quehaceres en el hogar Inclusive en sus fincas, ya sea lote También contamos con la QuadraCut System Que es la cual es el sistema con dos aspas con 5.5 caballos de fuerza también Un equipo bastante económico, bastante accesible a su bolsillo No olvide visitarnos 100 metros este de la plaza de La Bruca Recuerda amigos que estos y más productos los encontrará en el edificio Power Products Ubicado en Honda La Bruca, 100 metros este de la plaza de deportes Cualquier duda o consulta, no duden en llamar en los teléfonos que aparecen en su pantalla José Galvez mi nombre y estamos esperándolo para servirles Bienvenidos familia, aquí a su empresa de confianza Auto Semi-R de Costa Rica Estamos para servirle a continuación nuestros mejores carros Acompáñenme Amigo o amiga, anda buscando un carro económico de verdad Permítame recomendarle el espectacular Chevrolet de Spark Motor 800 centímetros cúbicos Un carro que no le va a gastar combustible Tengo de todos los colores y la prima hasta de 495 mil colones Llámeme, agarre su teléfono, estamos para servirle Agencia Central Sagrada Familia 2226-37-35 Ahora tener un carro grande, fuerte, en doble tracción, en auto semi-R cada vez es más fácil Imagínese usted que con 795 mil colones de prima Escuchó bien, 795 mil colones de prima Se lleva un fabuloso vehículo, doble tracción, con gastos incluidos Le regalo una alarma, le polarizo el carro Llámenos al 2226-37-35 o visite nuestra página www.autosmir.com Agencia Guacamaya 2227-4828 Agencia San Sebastián 2227-1818 Es un placer atenderle y aconsejarle para que se lleve un buen vehículo Haciendo usted la mejor inversión de su vida Solo aquí en Auto Semi-R Somos los número uno en autos usados Visítenos y compruébelo Auto Semi-R ahora ofrece variedad de campers tipo americano Con capacidad de 4 personas Incluye sofá cama, cama matrimonial Mueble para ropa, aire acondicionado Baño con tina, refrigeradora Microondas, mueble de cocina Y tanque de aguas negras y limpias Funcionan con gas y o planta eléctrica de 110 voltios Precios de oferta desde los 12 mil dólares Y modelos del 99 al 2004 Reconocidas marcas como Jayco, Zeppelin, Sportsman y Wildwood Visítenos en La Rotonda de Paso Ancho MNR Auto Sales is now your camper solution Here in Costa Rica Brands like Jayco, Zeppelin, Sportsman and Wildwood Prices starting at $12,000 Come visit us just across the street From La Rotonda, La Guacamaya En Paso Ancho MNR Auto Sales Now your camper solution in Costa Rica Save, save, save I can save your money Señor transportista, usted que anda buscando una microbus para jalar estudiantes Para jalar turistas o simplemente para su familia En Auto Semi R de Costa Rica la se encuentra Con primas hasta de 895 mil colones Carlos Chinchilla, su agente de confianza Fiorella Blanco, su agente de confianza Estamos para servirle, es un honor atenderles Agradecerle a cada una de las personas que ya forman parte de la familia de Auto Semi R Que nos dijeron si y confiaron en nuestro producto Los mejores carros de Costa Rica Los mejores carros de Costa Rica, el mejor carro usado Los encuentra solo en Auto Semi R de Costa Rica Es un placer atenderles Gracias por su confianza Este jueves 19 hasta el sábado 21 Estamos en la primer gran feria de Great Wall en la Uruca San José Autos nuevos, seminuevos, animación, comidas, bebidas, modelos y mucho más El 21 habrá BBQ Great Wall, Vendo Ganga, te invitan Dirección, la Uruca San José de Cosevi, 50 metros al oeste No te pierdas la primer gran feria de Great Wall, la Uruca San José Atención, entusiastas de BMW Llegó el 2000 convertible, full, full extras Automático, motor 2500, ceritos de lujo Y este ya está inscrito La gangue la semana ¿Qué esperas? Save, save, save I can save you money También tenemos pickups del 91 para inscribir en adelante hasta el 2000 Busca motor R22, busca motor V6 No busque más Hay 4x4, 4x2 Con placas para inscribir Diesel, gasolina, manual, automático ¿Cómo lo quieres? ¿Qué esperas? Venoganga.com Ruiz Cars también tiene motos para inscribir Desde 999 mil Un motor 125 centímetros cúbicos Hasta el 800 centímetros cúbicos Variedad de colores y estilos Y las marcas en las cuales usted confía Llegó el B16 Moderno, económico, de lujo Full, full, full Con radio CD, motor 2000 Euros traseros, manual y está para inscribir ¿Qué esperas? Llama a Roy Eso sí Llama ya Así es amigos y amigas de vendoganga.com Royce Cars tiene más de 50 vehículos en el almacén fiscal para liquidar a precios de liquidación Es usted un amigo mayorista, revendedor de autos Acérquese, denos una llamadita, haga su sueño realidad con Royce Cars Más de 50 vehículos, todos los tipos y estilos para escoger Económico, 4x4, pick up Royce Cars, la gran liquidación de autos Llámenos Dirty Bit Bienvenidos una vez más al mundo de Saba Semi Nuevos Donde podrá encontrar gran variedad de artículos Desde motocicletas doble propósito hasta gran variedad de cuadraciclos Recuerde, siempre tenemos muy buenas ofertas para usted Visítenos 100 metros este de la Plaza Deportes de la Uru Para usted que es amante de la diversión y la aventura Le ofrecemos esta excelente promoción Este Aquatrack diseñado para la aventura en el mar Con 1200 centímetros cúbicos Capacidad 3 personas Completamente revisado por los profesionales Un complemento ideal para este Aquatrack es el Rincon 680 Suspensión independiente, inyectado Este cuadraciclo 4x4, excelente para cualquier tour que usted quiera tener Visítenos 100 metros este de la Plaza Deportes de la Uruca Recuerde que en Saba Semi Nuevos cada uno de nuestros artículos Va completamente revisados por los especialistas de Honda Si lo que quiere usted combinar es deportivo con lo familiar Este es el cuadraciclo perfecto para usted TRX250 Agri 4 tiempos, libre mantenimiento, semiautomático y arranque electrónico Este cuadraciclo es ideal para la aventura y para que disfrute con su familia en los tiempos libres Recuerde que nuestra dirección es el 100 metros al este de la Plaza Deportes de la Uruca Y nos puede contactar al 2284-8952 Departamento de Usados O al 8711-2487 Somos Importador Directo Una empresa con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos de Estados Unidos hacia Costa Rica y toda Centroamérica Contamos con amplio inventario permanente en almacenes fiscales Visítenos de la Rotonda del Parque La Paz, 800 metros, carretera de San Parados Frente a la Bomba Global Admiren nuestro stock Y si no tenemos el vehículo que busca Encargue su auto, sepárelo Y se lo traemos al mejor precio ¡GARANTIZADO! Este GeoTracker 98 está precioso Manual Con un precio de 3 millones y medio Y 3 meses de garantía en motor y caja ¿Qué esperas? Económico ECO 2000 Verde para inscribir Manual Con un precio de 3 millones y medio Save, save, save I can save you money La ganga de la semana La ganga de la semana Montero Sport 2000 Full Extras XLS Con un precio de 5 millones 990 Honda CRV EX 2003 Con un precio especial De 7 millones Y SLX El Full Full Extras Great looking Honda CR-V 2003 With all the bells and whistles For only $39.99 Save, save, save I can save you money Y Gol Pickup Económico 98 Nissan Frontier 4x4 4 cilindros Con un precio especial De 6 millones y medio ¿Dónde lo vieron? En Expert TV ¿Dónde lo compran? ImportadorDirecto USA.com Nissan Externa 2006 Manual Con un precio de 11 millones Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Este GeoTracker 98 Está precioso Manual Con un precio De 3 millones y medio Y 3 meses de garantía En motor y caja ¿Qué esperas? Sigue la ganga Sigue las ofertas Acá es de Importador Directo Con este Suzuki XL7 2001 Motor 2.7 4x4 7 pasajeros Recuerda que en Importador Directo Se hace cualquier negocio Precio de oferta 6 millones 990 6 millones 990 Venuganga.com Venga y visítenos Somos Importador Directo USA De la Rotonda del Parque de La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Venuganga.com Frente a la Bomba Global Frente a la Bomba pense Más fuimos Más fuimos Falta V empresa Tuja ¡Suscríbete al canal! Si usted lo que busca es laptops, impresoras, llaves maya, maletines, computadoras, parlantes, proyectores, tablets, teclados, mouse, discos duros, videojuegos, consolas, cartuchos. Esto y mucho más lo encuentra en TechStore CR. Contáctanos 8633 4572. Facebook TechStore Costa Rica. Twitter arroba TechStore CR. Soluciones para equipo de cómputo y tecnologías. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su agencia de motocicletas Suzuki. Suzuki es Suzuki, Suzuki no se compara. Suzuki son años de innovación, son años de tecnología, son años de servicio, son años de respaldo. Y recuerde que Suzuki tiene toda una amplia gama de productos para usted. Desde motos de 115 centímetros cúbicos, 795 mil colones, aproveche así como lo oye, AX4 795 mil. Solo Suzuki le puede ofrecer este precio en este modelo. GZ150, la pandillera inyectada, recuérdelo. Millón 395 GZ150, la pandillera inyectada. Y nuestro más reciente lanzamiento, Suzuki Inazuma, la GW250, nuestro más reciente lanzamiento. Precio de introducción, 2 millones 950 mil. ¿Qué más puede pedirse una moto? 250 centímetros cúbicos, totalmente inyectada, 6 velocidades, 2 cilindros en línea. Lanzamiento mundial de Suzuki, disponible en Costa Rica, 2 millones 950 mil. Solo nosotros le podemos ofrecer estas promociones. Solo aquí en Suzuki Paseo Colón, 75 metros oeste del Cosevi. Solo aquí solicite su prueba de manejo. Venga, vea cuál es el modelo que más se adapta a sus necesidades, que más se adapta a su bolsillo, el que más le traiga. Y solicite su prueba de manejo. Además, tráigame su moto, Yamaha, Honda o Suzuki y se la recibo como parte de pago. Así como lo oye, solo para los televidentes de Vendo Ganga. Me trae la moto y se la recibo como parte de pago de la moto Suzuki nueva que más le guste. ¿Qué más quiere? ¿Qué más facilidad quiere? No hay. Lo espero. Llame ya. 2539-50-00. Con nuestro socio comercial y crédito, 75 mil colones de prima. Solo 75 mil colones de prima por la moto que más le guste, por la moto que más se adapte. Pero venga, deje de oírme hablar y venga. Aquí lo espero. Este jueves 19 hasta el sábado 21, estamos en la primer gran feria de Great Wall en la Uruca San José. Autos nuevos, seminuevos, animación, comidas, bebidas, modelos y mucho más. El 21 habrá BBQ. Great Wall, Vendo Ganga, te invitan. Dirección, la Uruca San José de Cosevi, 50 metros al oeste. No te pierdas la primer gran feria de Great Wall, la Uruca San José. Bienvenido a todos los amigos de Vendoganga.com. Desde aquí, desde Autos o Bando, en San Joaquín de Flores de Heredia, 50 metros al oeste de Megasúper. A todos los amigos que nos han visitado desde Cartago, San José, Guanacaste, de todo Costa Rica. A continuación, las ofertas de esta semana. Llegó otro vehículo para el Breto, gran utilidad para su casa, Nissan D21, modelo 2001, con motor 2700, diésel original. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio en Autos o Bando. Estamos en San Joaquín de Flores de Heredia, del Megasúper, a 50 metros al oeste. Chevrolet Spark, 2008, línea nueva, full extras, con halógenos, bolsas de aire, dirección hidráulica, aire acondicionado, aritos y más. Puede llevárselo con una prima, millón 700 y queda pagando 110 mil por mes ya con el seguro incluido. Hyundai Star X, CRDI, modelos del 2004 al 2006, línea nueva, full full extras, con 12 pasajeros, doble aire acondicionado, asientos de cuero, frenos, discos en las cuatro ruedas. ¿Qué esperas? No pague caprichos, venga Autos o Bando. Llegó el Toyota 1200, el juguetico que usted siempre ha querido. Autos o Bando tiene financiamiento al 2% mensual. El mejor del mercado. Eso sí, llame ya. Bienvenido amigo de Vendo Ganga. Es para mí un placer presentarles a Partes Mundiales, División de Repuestos de Autos o Bando. Usted amigo transportista, amigo taxista, necesita un motor para su Hyundai Grace, Galloper, Star X, Porter, Terracan. Acá lo tenemos, solo en Partes Mundiales. Nos ubicamos San Joaquín de Flores de Heredia, 50 metros oeste del Megasúper. Tengo tecnología en motores turbodiesel, turbodiesel intercooler, tanto para lo que es Hyundai como para lo que es Kia. Usted que tiene un Kia Sportage, usted que tiene un Sanyo Musso, acá tengo su motor mi amigo. Amigo, no tiene el dinero para comprar su motor. Acá le ofrecemos el financiamiento de hasta un 100%, no se preocupe. Llámenos a los números que aparecen en pantalla. Somos la solución para su motor turbodiesel, turbodiesel intercooler. Véngase ya para Partes Mundiales, acá le estamos esperando. Nuestro equipo de Autos o Bando, Bernie Pérez, Oscar o Bando y demás colaboradores estamos para servirles esperando sus llamadas. Recuerde que Partes Mundiales le brinda a usted garantía por escrito y su correspondiente factura timbrada. Esto para que no vaya a tener problemas de la inscripción de su motor ante Riteve y ante el Registro Nacional. Además de motores, le ofrecemos una gran variedad de repuestos para su vehículo Kia y Hyundai. Turbos, alternadores, arrancadores, cabezotes, cigüeñales, filtros diésel, condensadores, compresores de aire. Amigo, ¿es usted un vendedor de repuestos? ¿Tiene su repuestera? Consultenos, nosotros le damos la representación desde Corea a Costa Rica. Tenemos la línea al detalle y al por mayor. Todo lo que necesite para su motor diésel en Autos o Bando y Partes Mundiales lo puede encontrar. Estimado amigo, recuerde que Autos o Bando tiene el interés más bajo del mercado. Es un 2%, no tiene todo el dinero. Llámenos ahora a los números que aparecen en pantalla y con todo gusto le damos información. Gracias a toda Costa Rica por haber seleccionado a Autos o Bando para darle una mejor solución. ¡Somos Autos o Bando! Buenas amigos de Corea Autos, una vez más es un gusto saludarlos desde acá en nuestra agencia en San Sebastián. Nosotros somos Corea Autos, estamos ubicados 300 metros al este de la Iglesia Católica de San Sebastián. Nuestro número de teléfono es el 2227-0568. Queremos informarle algo muy importante. Para este mes de septiembre vamos a tener primas rebajadas de 400 mil colones en vehículos seleccionados. ¿Cuáles serían las marcas? Axen y Spark. ¿Está buscando ese tipo de vehículo? Venga a nuestra agencia. Durante el mes de septiembre, primas rebajadas, precios rebajados. Venga y aproveche. ¿Qué tal amigos de Vendogangas? Les saluda Marlon Jiménez. Acá en Corea Autos de Costa Rica nos volvimos locos mi amigo. Tenemos Axen Berna 2000, 2001, 2002 con primas de 400 mil colones. Escuchó bien, primas de 400 mil colones. Visítenos San Sebastián, 300 metros al este de la Iglesia Católica. Esta promoción es para usted también mi amigo taxista. Axen Berna 2002 con primas de 400 mil colones. Escuchó bien mi amigo concesionario. Acá en Corea Autos tenemos a su disposición más de 200 vehículos color rojo mi amigo. Necesita cambiar su vehículo. Venga, visítenos. 300 metros este de la Iglesia Católica de San Sebastián. Escuchó bien. Axen Berna con primas desde 400 mil colones. Estamos locos mi amigo. Venga y con gusto le atenderé. Acá en Corea Autos de Costa Rica también le ofrecemos economía mi amigo. Le ofrezco Chevrolet Spark con primas desde 400 mil colones. En el modelo 99, 800 centímetros cúbicos, tres cilindros. Capacidad para cinco pasajeros, cuatro puertas, dirección hidráulica, vídeos eléctricos. Escuchó bien mi amigo. Primas desde 400 mil colones. Chevrolet Spark 99. Venga, visítenos. 300 metros al este de la Iglesia Católica de San Sebastián. Teléfono 8770-5308. Y con gusto le atenderemos. Gracias. Amigos de Corea Autos, ya se enteró de nuestras promociones. Ya escuchó nuestras primas rebajadas. ¿Escuchó nuestros precios rebajados? No lo piensen más. Véngase de nuestra agencia en San Sebastián, 300 metros al este de la Iglesia. O llámenos al 2227-0568. Pídanos su cotización. Nuestro horario de atención al cliente es de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Llámenos. No se pierda esta oportunidad de salir con su carrito con 400 mil colones de prima. Tenemos más de cinco opciones de financiamiento. Estamos para servirle. Gracias. Corea Autos de Costa Rica, su mejor opción. Este jueves 19 hasta el sábado 21, estamos en la primer gran feria de Great Wall en la Uruca San José. Autos nuevos, seminuevos, animación, comidas, bebidas, modelos y mucho más. El 21 habrá Barbecue Great Wall. Vendo Ganga, te invitan. Dirección la Uruca San José de Cosevi, 50 metros al oeste. No te pierdas la primer gran feria de Great Wall. La Uruca San José. Hola, somos Autos Olas. Acá desde San Pablo de Heredia le hacemos la más cordial bienvenida para que nos visite y hagamos negocio. A continuación, lo que le ofrecemos para esta semana. Gran variedad de Hyundai Accent 99 para inscribir. Aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central, un árbol de levas. Full economía en Autos Olas. Se recibe. Hyundai Starex 2001, automático, turbodiesel intercooler de 12 pasajeros con aros de lujo. Doble aire acondicionado, vidrios eléctricos, dirección hidráulica, canasta, escalera y precio de oferta 6 millones 190 mil. 6 millones 190 mil con los gastos incluidos solo en Autos Olas. Toyota Eco 2001, automático, aire acondicionado, dirección hidráulica, motor VVTI para inscribir. Gran variedad de Toyota Eco en Autos Olas. Chevrolet Spark 2001, manual, 800 centímetros cúbicos con aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central. Full, full, full economía y precio con los gastos incluidos de 3 millones 90 mil. 3 millones 90 mil en Autos Olas. ¿Qué hay que hacer? ¡Llame ya! Vámonos de paseo en este Vitsuici Montero 2009, automático 4x4, motor 2.5, aritos de lujo. Full extras, 4 llantas nuevas, solamente 85 mil kilómetros y con canasta de lujo. Toyota Yaris 2008, tipo hatchback, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, motor VVTI. Full economía, 1,300 centímetros cúbicos y también aritos de lujo. Mitsubishi L200, modelo 8x8, motor 1,300, manual, vidrios eléctricos, alarma, aros de lujo y cajón con adrales. El vehículo albrete que usted anda buscando. ¿Qué esperas? En Autos Olas tú lo encuentras. Toyota Tacoma, 9-8, manual, 4x2, caseta en fibra y vidrio, Duraliner, aire acondicionado, dirección hidráulica y radio CD. ¿Qué hay que hacer? ¡Llame ya! Recuerde, para cualquier información, marque los números que están en pantalla. Autos Olas, San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. Aquí usted siempre será bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!